El delantero rescindió su vínculo con el millonario y su carrera podría continuar en Murcia, de España, o Cerro Porteño, de Paraguay. El uruguayo se despidió en las redes sociales. Iván Alonso puso fin como delantero derivar luego de una serie de lesiones que lo marginaron de los últimos partidos del semestre pasado. Por una decisión de Marcelo Gallardo y de la dirigencia, el delantero rescindió su contrato de común acuerdo. Alonso se despidió en las redes sociales y les envió un saludo a los hinchas de Rivar. Hola a todos, a través de este medio quiero agradecerles. En estos últimos días he recibido infinitas muestras de cariño y agradecimiento. El agradecido soy yo por este año y medio de aprendizaje, de enseñanzas y de momentos inolvidables. Estoy orgulloso de pertenecer a la historia de Rivar Plate y en mi cabeza me voy con este recuerdo, expreso. La salida del charrúa de 38 años le permitió al club liberar un cupo de extranjero para ir a la carga por Nicolás de la Cruz, hermanastro de Carlos Sánchez. El futuro de Alonso podría estar en dos equipos, Murcia de España quiere contar con él, ya que jugó cuatro años allí, mientras que Cerro Porteño también se mete en la lucha por el delantero.